¿Qué pasa? Es un reten, yo creo que por eso no los operativos. Aunque dos tiempos del ejército perdieron la vida. Gracias, y disculpe las molestias. Oye, ¿y por qué le regalaste la muñeca? Porque nos cuidan. El gobierno federal combate el narcotráfico para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno de la República.